Música Bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal Hoy te voy a dar una guía super rápida para hacer un mandala sobre la pared En este caso lo hice con plumones o marcadores Tú lo puedes hacer con el material que tú quieras Pero te voy a enseñar como lo hice yo Lo hice en mi oficina, espero que te guste Primero que nada debes saber que la palabra mandala proviene del sánscrito Y significa círculo sagrado, rueda o totalidad Su función es espiritual, filosófica y ritual Y es una representación gráfica del orden del universo Se usa como un medio de meditación Y lo que hace es que en lugar de que estés disperso Te puedas concentrar y puedas reunir mente consciente y subconsciente al mismo tiempo Es decir, estar en el aquí y el ahora Usualmente el mandala se diseña sobre una estructura cuadrada Pues simbólicamente ello representa traer el cielo, que es el círculo A la tierra, que es el cuadrado Un mandala puede ser creado con dibujos sobre papel, cartulina o tela Para que se pinten o se coloreen Pero también pueden utilizarse materiales como piedras, cuarzos, arena, pétalos de flores, hojas, semillas Frutas o cualquier objeto que permita trazar el diagrama También pueden ser bordados o tejidos El material es un hilo fuerte Lumones de colores Una tachuela Lápiz y goma Blanca de preferencia porque es más limpia al borrar Un compás Una regla Y una cinta para medir Lo primero que hice fue medir la pared donde voy a dibujar mi mandala y encontrar el centro A partir de ahí empiezo a trazar círculos concéntricos No importa la medida, tú decidirás la medida y la distancia entre uno y otros círculos Cuando ya no me alcanzó el compás para hacer más círculos empecé a medir con la regla Hice el número de círculos que a mí me pareció bien para tener el tamaño adecuado Y para donde no me alcanzó ya el compás empecé a usar el hilo detenido con la tachuela en el centro Y empecé a trazar los otros círculos, los círculos más grandes Donde ya no podía hacerlo con el compás Borré todas las líneas donde me equivoqué Y básicamente decidí que este iba a ser el ancho total de mi mandala Y empecé a dibujar con un sharpie negro Las imágenes Partimos del centro, es importante partir del centro hacia afuera Esta es una de las características del mandala Y empecé a hacer dibujos bastante libres Pero siempre son simétricos Es decir, hacia arriba y hacia abajo puede ser espejo Lo mismo que hacia la derecha y a la izquierda Fui decidiendo en el camino los dibujos que yo quería Todo tiene un sentido Esa es la importancia de hacer un mandala Que tú tengas la intención de que signifique algo para ti Además que te está relajando en el proceso Te está manteniendo concentrado Estás en el presente viviendo Pero cuando tú lo estás planteando Tienes que tener una idea de qué es lo que quieres Para qué estás haciendo un mandala Y qué significa para ti En este caso yo decidí hacer casi todas mis figuras En múltiplos de 8 Independientemente de que a mí me gusta mucho el número 8 En numerología es un número que significa abundancia Y yo estoy haciendo este mandala en mi oficina Es mi fuente de ingresos Entonces por eso en mi caso específico decidí que fueran múltiplos de 8 Y así continúas dando la vuelta Y aumentando figuras Las que tú decidas Las que a ti te hagan sentir bien Es bastante casual el dibujo Quiero decir, aunque tiene una estructura básica De círculos concéntricos Todos los dibujos los hice libremente Todos los trazos Y mientras fui avanzando Se me parecía correcto aumentar Alguna imagen Nuevamente más hacia el centro Lo hacía Hasta que me sentía completamente satisfecha De lo que estaba yo dibujando Lo observé varias veces Hasta que quedé contenta Si me parecía que faltaba una figurita más La ponía En este mandala en específico Como te decía Llevo a escogir Que se repitieran las imágenes en múltiplos de 8 Pero además A mí lo que me gusta Es que hay escondidas letras De personas a las que yo amo De personas que son significativas para mí Que son personas de mi familia Son las iniciales de sus nombres A simple vista no se ve Que eso es lo que yo quería Que no se vieran letras como tal Pero están escondidas en mi dibujo Y a partir de aquí yo empecé a iluminar Estoy usando plumones He de decirte que al principio usé puro Sharpie Pero me di cuenta Que la superficie no estaba absorbiendo bien la tinta Y me estaba costando un poco de trabajo Quedaba un poco rayado Así que decidí Poner también otro tipo de plumones Que vi que en mi pared específicamente Que es de tabla roca Pudo absorberse mejor la tinta Y quedaba con un mejor acabado Desde mi punto de vista O por lo menos lo que yo quería Para mi mandala Mira, cambié a este plumón Y me di cuenta Que era mucho más bonito el acabado Quedaba como más intenso el color Y no se notaban mucho los trazos del plumón Porque la pared lo absorbía bien Esto dependerá de la pared donde tú decidas dibujar Puedes hacer pruebas en una esquinita Para ver qué plumón O qué material te gusta Para pintar tu mandala Que puedes usar un sinfín de materiales Yo decidí Que iba a usar plumón Porque es un material Es una herramienta que a mi me gusta usar Que sé usar Y que para mi es bastante rápido Desde el principio yo decidí Que estos colores son los que iban a formar parte de mi mandala Decidí básicamente usar los siete colores del arco iris En este caso no usé rojo Porque a mí específicamente el rojo no me encanta Y lo sustituí por este rosa o magenta Y además combina perfecto con los muebles de mi oficina Lo que yo pensé mientras iba haciendo Es que solamente iba a trabajar Mientras estuviera contenta haciéndolo Es decir Iba yo a tomar periodos de descanso Si eran necesarios Porque lo que yo quería Era que mientras estaba haciendo mi mandala Lo estuviera haciendo con gusto Y en el momento que me cansara O me aburriera Si es que esto sucedía Iba yo a descansar Y lo iba a retomar En el momento que estuviera yo Dispuesta a estar al cien Trabajando sobre el dibujo ¡Gracias! 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 Quiero decirte que desde el lugar Donde yo trabajo en mi oficina Justamente este mandala Va a quedar frente a mí O sea que es una imagen Que tiene que estar muy a mi gusto Porque es algo que voy a estar viendo Constantemente A partir de aquí Decidí únicamente usar Mi segunda opción de plumones Porque me di cuenta Que era mucho más rápido Pero además me estaba gustando Mucho más como estaba quedando Sobre todo la apariencia final Del plumón Del color ya sobre la pared También tengo la ventaja De que el color de fondo El color de mi pared Es un color Como marfil Y entonces eso ayudó A que los colores Fueran bastante Fieles Y que no Cambiaran mucho Al ponerlo sobre la pared Que no variara También me di cuenta Que en las partes Donde yo borraba Las líneas de lápiz Que hice en un principio Que solamente hice Los círculos concéntricos Con lápiz Me di cuenta Que el plumón Sharpie No escribía bien No se absorbía bien Y quedaba bastante rayado Donde había quedado Como alguna textura Diferente por haber borrado Sin embargo Este segundo plumón Que usé Mucho mejor Fue absorbido Por la pared No importaba Que hubiera yo borrado Ahí Y Se rellenaba Bastante bien Los espacios Y no quedaba Ninguna línea Una vez que se secaba El plumón Y no quedaba Mira ¿Vale? Las líneas de lápiz ¿Vale? Las líneas de lápiz Que se nie Gentlemen Y bueno, así seguí avanzando Y a pesar de que había yo decidido Qué colores iba a usar previamente Y más o menos había yo planeado el orden Durante el dibujado Fui cambiando de opinión Y sobre todo porque iba yo ya viendo Cómo quedaba y cambiaba de opinión Para poder estar completamente satisfecha Con la combinación que iba haciendo Aunque muchos de los trazos son bastante imperfectos Yo estoy bastante contenta porque me parece que es un poco la gracia de un mandala hecho por ti y para ti Es un poco lo que le da el sabor de que es tuyo, de que tú lo hiciste A menos que te gusten mucho las cosas súper trazadas, súper perfectas Tomando medidas Ok, lo puedes hacer así Para mí específicamente me gustaba que fuera bastante libre Por lo tanto no es perfecto Sin embargo, me gusta mucho el resultado Si te fijas, aunque al principio queda una apariencia como si estuviera rayado Poco a poco se absorbe completamente el plumón Y entonces la textura queda completamente pareja No queda nada de rayas Después de haberlo hecho Pero como te digo, esto depende del fondo Depende de qué material sea tu pared Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Y del tipo de pintura con el que esté pintada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El color rosado que había puesto en esta parte exterior del mandala no me había gustado del todo porque quería cerrar el mandala con ese color rosa precisamente. Entonces opté por poner un color salmón sobre ese mismo rosa para cambiarle el color y como ves se pudo cubrir bastante bien sin ningún problema. ¡Gracias! Y como me di cuenta que este color era la primera vez que lo usaba en todo el mandala. Decidí también aplicarlo un poco más adentro para que tuviera un poco de cohesión. Y como te decía había yo elegido, había decidido que el color rosa o este como magenta era el color que iba a cerrar el mandala. Era lo que me importaba, por eso cambié el anterior rosa a un color salmón. Y bueno, así quedó mi mandala. Retuñé algunos detalles y listo. ¿Es posible ser feliz? ¿Es posible ser feliz? ¿Es posible ser feliz? ¿Es posible esır? Te debut. ¿Es posible ser feliz? ¡Siova!